Pero respétalos, respeta si no respeta, o sea, respeta si no tienes tus mismos pensamientos Respeta si no tienes tus mismos pensamientos y ya está Yo respeto a los que no tienen el mismo pensamiento que yo Yo respeto a los veganos, respeto a los vegetarianos, respeto a todo el mundo Si yo no tengo el mismo pensamiento, respétame No te sientas superior por no comer animales, lo siento mucho Yo no como pato, ni como conejo y no me siento superior a nadie Que come pato y conejo, ¿me entiendes? O sea que no sé, también depende de cada uno Pero bueno Yo respeto a Alexis Yo me comería a Alex, sois unas ratas Yo también No es broma, es broma Bueno, no es broma, pero si quieres es broma Actualmente está comprobado que somos omnívoros Nuestro organismo incluso digiere mejor La...